Él tiene su terrumbe azúcar A ver que el niño no tiene nada Vivo puede botar el coco Ella te va a cambiar dice Vaya A ver si te encuentra el gusano Venita que hay carro mira Venita que hay carro veis No de este lado se va a subir ¿Dónde que hay de este lado? Que te cambie la chila hombre Que te cambie la chila hombre A la mar Del otro lado que suba ella No lo voy a dejar salir No lo voy a dejar salir Ahí cambie la chila Ahí cambie la chila Ahí cambie la chila Ahí cambie la chila No lo voy a dejar salir No lo voy a dejar salir Ah después del otro No hay calor ahí Mira como me menea el carro Mira Mira No lo voy a dejar salir 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 Es que esta morro Como se llama que hay delante Se fue y dejó a la chila atrás Es bien tonto ¿Cómo le dijiste a Miguel? Nalgas bajas. ¿Por qué no estás haciendo nalgas bajas? Ella me dijo que le dijera así. No, vos dijiste. Métase usted, nalgas bajas le dijiste. ¿Y a esa cómo le decís? ¿A quién? ¿A esa cuerda? Yo no he dicho, no le tengo allá. Es el que le dice, ay, mi popota. Ay, popota. Atrás de mi espalda. Jorgen, me las dé y me las va a pagar. En la noche, relajamos. En la noche, mi huevo, te voy a dar ni a hueler, te voy a dar por estúpido. Yo le doy el calzón de tres días, nada más que lo huelan. Todo eso lo voy a dar a hueler, nada más. Una semana a usar el calzón y a ver que lo huelan. Ah, buena, buena, buena. ¿Cómo se llama? Una buena agua de calzón. Ah, pues sí. Pero si tiene a su marido, dos tiene. Si quieren los hombres, si quieren. Cuando uno respeta, ellos son mierda con uno. Entonces, hay que hacerle lo mismo cuando hacen a uno también. ¿Cómo le hacen a uno para hacer eso? Sí. Así que hay que hacerle lo mismo. Mire, Zoculo, mi hijo, que le lleva hambre. Zoculo, usted. Está muy bien. No, 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 no. ¿Cuándo tienes zoculo? ¿Cuándo tienes más? Treinta. Treinta, ya no bañaste, te creo. Ahí sin pajas. ¿Quién le gusta más zoculo o dientes de alambre? Ya ninguno, no creo que cero que no le gusta ni alambre. ¿Y si no le pusiste después vos? Yo le puse así. Bien, bien, señora. Me le pusiste, ajá. Sí. ¿Cuándo tienes zoculo? Treinta años. Ajá, mira, ya te está tirando calzón. Tienes más de cuarenta años, ajáte. Ella tiene... Si vos es más viejo que yo, ajáte casaca. Cuarenta tengo. No tienes ni coge como cuarenta y cinco años. ¿Cuánto? Es que te miras más arrugados que mi hermana que tiene cuarenta y seis años. Yo estuve cortando cales. O sea que se mira más joven Jorge que este. Ah, sí. Es su bomboncito, se mira más joven. Pero Jorge no tiene... Ya no me digas de ahí, que te voy a dar. Yo soy del ochenta y tres. Ese le lleva ganas a la loba. Le lleva ganas. El ochenta y ocho. No quiere salir. Mira pues. Aquel no quiere salir del clósen. Ay vos, se metaste pelo con él. Ayudarle el clósen. Pues ya se tardó la china. Sí. No te digo que haga. A Miguel Eduardo. A Miguel Eduardo. A Miguel Eduardo. Están llenos. Están llenos. Están llenos. Están volando la carne de él. Tiene ganas de abrir la puerta. Ay, sí. Y si te tardaron. Se hizo el fuerte cuando metió la china. Ajá, sí. Miraste el andro y no te daban. Es que él lo hizo para ver si ella lo respetaba. Pero es que le digo, entrate a China. Pero no respeta mi droga. Y en tu cara. Es que no hay pedida. Las mujeres y nosotros. Cállate. No se pasaron para el tren. Quieren salir. Ya está abierto. Mira aquí abajo. El chico le puso la concha en la cara. Joder a pasar. ¿Qué ha? Mira los ojos de Miguel. Ahí va bien. Puqui como si en una. Desnudo está. Que nubos está. Calvo, está. Acaso no hay calor ahí adentro. Mira acáñaco está. Pero no se mueve. Pues sublado está. Qué rota la dame. Ruedan ahí adentro Ya salamos el carro del jefe Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Voy a poner el carro No me gustan Y en la noche Miguel ya todo jugaba No, 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 no Ahí está que con la chera nunca he tenido nada Somos una buena amistad Mirá, mirá Ay, que te duela, oiga Estás dando duro, mirá Ahora, oiga lo que estás diciendo Métame el disco de la Laura, me dijo ahorita Yo te saco el perro de ahí, tú sabes Me dijo que en tres Métalo ahí No, por lo menos Ya me dio esa letra de mierda No lo puede sacar ya Oiga, oiga lo que le digo Para él la negra Mira, mira, esto no va a botar No lo puede sacar Deja 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 ¿A usted cuándo le ha regalado rosas? Sin nada, le ha regalado Me estaba pillando a su bex el droga Fuego todo metido a su Dale, dale No tengo miedo Deja 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 ¡Muda! Muda? Yo te la voy a pagar No sé que si no me la voy a pagar Por lo menos hay mudas, no pendejos Mira pues vos que estas diciendo pendejos ¿Te gusta la muda? No la china, porque es una pendejo ahorita No, la muda esa vez A ver la ve así le estan diciendo Esta bonita va china? Pero esta bonita para usted va Dale Rosmery El chino esta soltera, va Tiene casa Rosmery, tal vez de que te quita los mudas Que tenga todo pero no tiene lo que tiene Lo que tiene que hacer es no tomar, no fumar, no mujeriar Para conseguir una buena mujer Me voy cambiando mi estado De verdad Mira la cara de mi Se está sudando Mucho calor Ah el teléfono Ahí me lo dan A ver rato le voy a dar De gratis De gallo Que te lo dio ahorita Que te lo dio ahorita Que dice aquel Así es Pero si saca la tarea Si No? O solo? Si solo funciona Solo por cubrir el pastel Funciona? Ah bien funciona Ya lo probé Que si Como se meñaba el carro No lo ganaba con ganas ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Este hace de pita ¿Ustedes qué? Pero tiene mejoras este Va? Si Mira una iguana Si papá Que rica la cipona Aca se fue buena barita ¿Ustedes qué? Señor necesitas un palo de pita Va ¿Ustedes qué? Ya se quedó Y ya me recuerdo que tengo un palo de pita Por amor La pita Se paga Mezcan ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué? Pues si como me dio con calor Ahí que venimos de lejos Hoy día Lo voy a invitar a la chile Si no Ahorita le quedo el palo de pita ¿Por qué va? ¿No hace por cualquiera de esos va? Digamos que no No, no, no Aquí lo va a sentar Yo lo tiré con todo el machete La pita No son tan altos los palos Las vacas están bonitas pa Aquí está Aquí está Están las malas El pobre No, no mucho No, no mucho No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ah, y aquí hay papaturas No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cuál? Si así se llama, mamá ¿Y qué tiene eso? Se come si se tome es bien rico mi amor pero como te vas a subir al palo mira hasta que alto vas a poner nerviosa si me vas a dar que huevo mira pues monito te subiste al palo firma que te cajas me vas a dar la cinta mira que alto esta porque el mio no tiene cinta si diria que un pedazo de cinta que te deje la cadena es que el lo dice para llevar el machete para cortar si no va a aguantar a subirse al palo va a caer todo guau se va a venir ahí ni va a aguantar a la mitad del palo esto como pasa el golpe es que no hables no te han pegado todo el palo no te han pegado mucha mirada dejalo el tiene maña de chingar de chingar ahí te hago unas cosas que se tienen contrajer sampaio que se han pegado no le digo que allá vas a ir a caer en un poca te metas vas a ver va a caer vida la chingar pero te voy a ver usted anda enojada con su novio casero que es Jorge no es culpa a mi anda que te agarre mejor esta mamma agarrar que yo soy hombre de repente este está colando ahí no vaya amundito y no dices que no te dejas de la mujer esta es la primera vez que voy a poder si yo le dije a toda guau anda a revisar ya mire parado va a ver la cara que garañón ese para subirse no hay palo en cebao hoy a la feria mire para luchar bueno para subirse a los palos muchas veces le viene el machete para acá y nos dan a frente todavía vas a quebrar la cintura Laura ay no mi amor agarrate duro no te me vayas a caer ahí yo nunca había visto que se estuviera bien no sé hasta ahorita que estoy bien y ahí el zóculo celoso quizás que están bajando una mundita bueno tiene eso miedo no dejate para que también lleve ganas a la china para que la mundita y el grupo no la lanzan te quiere comer la pierna yo le voy a dar ganas a la china yo mismo le digo pero no me tiene miedo porque cuando es cuñado porque tiene miedo porque no se me lo haga pues si se le nota en su caremañoso que tiene yo no te conociera Zóculo desde que venís a Javarín te conozco como es de mañoso te he pedido algo a vos ay para darte esto también por que me dicen mañoso porque algo porque se te nota no porque algo sabes por eso yo no voy a acusar igual que lo hiciera lobo lobo fíjate que yo te voy a estar pero estoy mintiendo yo mismo yo estoy mintiendo yo con lobo casi no quiero platicar porque como él es de la aldea entonces anda con los de la disco yo no con los de la disco yo conozco a lobo porque anda mucho con los de la disco yo conozco a lobo yo no con los de la disco yo no conozco a lobo yo no conozco a lobo yo no conozco a lobo